Un joven cantor, digo joven porque tiene toda la juventud por delante y un carrerón internacional que lo aplauden en Estados Unidos hasta Japón. Hablo de Guillermo Fernández, de Fernández Blanco y Bernstein. Guillermo canta El Abrojito. El Abrojito prendido dentro del corazón una pena porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste hacia el dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca El Abrojito punzante, ni ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con ferviente pasión. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Por tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que esta ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir una herida en el corazón. Llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste hacia el dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca El Abrojito punzante, ni ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. Sin fe, sin nido, ni amor. Querido Guillermo, qué gusto verte. ¿Te vas a Capón? Gracias, sí, nos vamos a Capón. Ajá. El día 14 de junio con el maestro José Colángelo. Otro viaje más. Otro viaje más por tercera vez. ¿Quién te lleva la valija? ¿Querés venir? Pero supuestamente, a los japoneses. Hay un nuevo disco en tu vida. Hay un nuevo disco que estoy produciendo yo, un disco de tangos, bueno, con muchos músicos invitados. Creo que va a ser una cosa muy linda que va a salir en octubre de este año. Te deseo lo mejor, suerte en tu...